Ahora que soy pequeñito así, yo quiero disfrutar Las cosas buenas que mi Dios me da, las quiero compartir Ahora que soy pequeñito así, yo quiero disfrutar Las cosas buenas que mi Dios me da, las quiero compartir Canto y brinco, doy gracias a Dios Levanto mis manos y luego aplaudo así Dando muchas vueltas y más vueltas así Porque es el gozo que mi Dios me da, el gozo de mi Dios A ver, a ver, todos los que estén contentos Digan gloria a Dios Otra vez, otra vez, no se oyó Todos los que estén contentos, digan gloria a Dios Ahora que soy pequeñito así, yo quiero disfrutar Las cosas buenas que mi Dios me da, las quiero compartir Ahora que soy pequeñito así, yo quiero disfrutar Las cosas buenas que mi Dios me da, las quiero compartir Canto, brinco, doy gracias a Dios Levanto mis manos y luego aplaudo así Dando muchas vueltas y más vueltas así Porque es el gozo que mi Dios me da, por eso brinco así Asi, 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 asi Asi, 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 asi Asi, 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 asi